Bueno, a ver, siempre me ha interesado mucho el comportamiento humano, entonces he querido hacer un trabajo sobre la identidad. Entonces mi idea es hacer retratos, pero en lugar de fotografiar el aspecto físico de la gente, lo que fotografío es lo que guardamos en los cajones. Son cajones de uso corriente y entonces intento que a partir de ahí quede retratada la personalidad de la persona. La historia es que, bueno, yo pensaba que en el fondo iba a mostrar algo que normalmente no está a la vista del ojo humano, es algo que guardamos en los cajones, por lo tanto es algo oculto, es algo privado. Somos unos privilegiados porque vamos a ver algo que normalmente está oculto a nosotros, sería una buena manera de hacerlo a partir de cajas de luz, en una habitación a oscuras, que fuera como una especie de gran hermano, una revelación. A ver, yo creo que es interesante que se lean también las fichas técnicas. Sí que hay una pequeña descripción de la franja de edad, de sí, del sexo, de su profesión y del uso que le daba al cajón, porque a veces es muy evidente, se puede ver claramente para lo que lo utiliza, pero en otros casos es algo bastante chocante. A ver, yo pienso que realmente lo que guardamos en los cajones refleja mucho cómo somos, porque yo que conozco a las personas que son los dueños de los cajones, verdaderamente creo que los cajones encajan mucho con su personalidad.